Yo y tú, tú y yo frente al huracán Agárrame con fuerza aunque huele lento Que mis alas son de acero que he dejado escrito un plan En el que somos energía vestida de trueno Yo y tú, tú y yo a punto de saltar Dejo a sangre escrito lo que te he querido Tú que has cambiado al verbo ser de tiempo verbal Lo que un día eres ahora lo ha sido Despiértame cuando mueran nuestros sueños Abrázame como si nos fuera la vida en ello En ello Da igual que vivamos bajo la misma ciudad Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Si no he trazado mapas escapar Da igual Da igual Si no tengo más batallas que ganar Da igual Llenó toda derrota Hay que llorar Tras el apagón Tras el apagón Tú encendiste una luz Que brilla tan fuerte Tan fuerte No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar